Saludos, bienvenidos a un video de Slidespite. Este va a ser el primer video que suba al canal. Estuve jugando el tutorial en el streaming. No había mucha gente, pero bueno, no estuvo mal. Y vamos a echar un run, que se dice. Vamos a jugar con el blindado. Y a ver hasta cuando llegamos. Vale, hola de nuevo. Tengo una reliquia común al azar. Venga. Comienza cada combate ganando una de las fuerzas. Mira, ya está bien. Vamos a ver. ¿Por dónde podíamos tirar? Vale, voy a subir un poquitito la cámara. Un poquito. Está un poquito más pegadita. Ahí está, perfecta, creo yo. Perfecto. ¿Por dónde podíamos tirar? A ver. El camino de la izquierda es largo, pero tiene mucho agarra. No tiene élite. Vamos a jugar con este camino de la izquierda, aunque es muy largo. Además que las interrelaciones no sean demasiado malas. Vale. Pues este turno puedo matar a la babosa ácida, que es la única que me ataca. Con dos golpes. Y como este no va a atacar, pues le ataco. Bueno, el que nunca haya visto este juego, pues es un juego bastante sencillo. Por ejemplo, tú tienes una energía, ¿no? En este caso, tres. Y cada carta cuesta un numerito, que es el número de energía. Por ejemplo, esta cuesta dos. Se la tiraba al enemigo, ¿vale? Entonces se me cae una energía. Y podemos ir tirando cartas. Cuando ya no tiene energía, pues ya no puedes jugar más cartas y finalizar el turno. ¿Veis? Las cartas se van a la pila de descarte. Cuando nos quedamos sin mazo, la pila de descarte vuelve al mazo. Y así, es muy sencillo. Tienes que atacar y defender. Y por ejemplo, le tiene un iconito de la espadita. Eso significa que me va a atacar. Como me va a atacar, este turno, pues me tengo que defender. Vamos a activar dos de bloqueo. Pero no hacía falta. Porque ya queda muy poquita vida. A ver. Añadimos una carta. Vamos a ver. El gancho. Causa tercer daño y aplica débil y vulnerable. Eso es interesante. Torbillino. Causa cinco de daño a todos los enemigos. X veces. X veces. Vamos con el torbillino. Voy a probarlo. Que es la primera vez que la veo. Te encuentras con un grupo de lo que parecen ser espíritus morados de fuego. Bailando el real de una gran fogata. Los espíritus avientan pequeños huesos y fragmentos en el fuego que estén brillantemente cada vez. Cuando te acercas, todos los espíritus se giran hacia ti deseosos. Ofrendar. Recibe una recompensa basada en tu ofrenda. Me va a dar el torbillino. Yo lo probaré en otro momento. Arroja una frente a gente de la fogata. Las llamas extrañas son significativas más fuertes. Los espíritus bailan. Bueno, nada. Te curas todos tus puntos de golpe. Está entero. Vamos así por aquí. Qué gracia. Está muy bien. Me da un punto de fuerza al principio del combate. Vale. Como veis que va a ser una habilidad. Defenderse es una tontería. Lo que hay que hacer es atacarle por el rato. Ahora el juega a suavidad. Vale. Ha jugado esto. Al final de su turno gana atrás de fuerza. Así que le va subiendo la fuerza. Va a jugar un bloqueo. Y doble golpe. Me va a hacer uno de daño. Pero como me voy a curar al final del combate 6. Me compensa. Y este ya lo mato. Como veis al principio los bichitos son muy facilitos. Luego se van haciendo más difíciles. El aliento de fuego me gusta mucho. Porque va haciendo daño siempre al final de tu turno. Al final de tu turno pierde un punto de vida. Y causa 4 de daño a todos los enemigos. Eso no está mal. Me voy a quedar con el aliento de fuego. Si no os gustan las cartas podéis omitir. Podéis no quedároslas. Vamos a ver este hombre que vende. Vendarse. Cura 4. Por cero. Tío. Esto está muy bien. Me voy a cobrar el vendarme. Esto ya tengo uno. Podría comprar esto también. Gana 5 bloqueos. Me voy a comprar las dos. El vendarme. Y esto. Vamos a gastar más todo el dinero. Ah, por aquí. Ah, el clérigo. Ah, no tengo dinero. Vamos a mejorar algo. ¿Qué podemos mejorar? El aliento de fuego este... Vale cero. Al final de tu turno... No sé yo. No. No me compensa. Yo creo que me compensa más. A ver, el vendarse. Curaría 6. Pero solo una vez. Y esto... Actualiza todas las cartas de tu mano. Pues... Voy a voy a voy a... Esto me gusta, ¿eh? Vamos a confirmar esto. Y el armamento que bueno es. Como aquí. Los bichitos, ¿qué hacen? ¿Ves? Enrollar. Al recibir daño de un ataque... Se enrolla y gana ser el bloqueo. El bloqueo dura... Hasta el final del turno. Si ganan bloqueo... Normalmente no compensa seguir pegando. Vale. Vamos a jugar el armamento. Porque... Me quieren pegar. Y no puedo matarle a los dos. Así que una vez le he hecho... Me voy a llevar. Bueno, vamos a debilitar este por lo menos. Uy. Me ha faltado uno de daño. Qué pena. Podría haber matado a los dos. No, podía haber matado a uno. Pero es prácticamente igual que bloquear, ¿no? No había diferencia, pienso yo. En este caso... Sí voy a matar a este. Me voy a pegar aquí. Pasamos. Me invita. Hago malo daño. Y lo matamos. Adiós, gusanito. Vale. Agota todas las cartas. No ataque de tu mano. Causa de seis de daño. Vale dos. Gana dos de fuerza. Por uno... Gana dos de fuerza para siempre. Me voy a quedar. Se parece interesante. Por ejemplo, aquí usamos el arma mal. Me mejora todo. Qué bueno eso. Anotas de fuerza. Me defiendo. Qué bueno. La mejora mejoraba. Vale. Necesito defenderme una vez por lo menos, ¿no? ¿Por qué no puedo matarlo? Bueno, vamos a defenderlo. Un puntito de daño. Si juego cuatro cartas, mato a eso. ¿Puedo jugar cuatro cartas? ¿Con tres? No puedo, ¿no? Yo creo que vamos a dejar de dar las dos bases. Y le vamos a matar a este. Se nota la fuerza extra, ¿eh? Se nota mucho. Espérate, ¿le podría haber matado? Sí, esto es natal. Menos más que he contado. Menos más que he contado. Vale, tenemos opciones. Causa no hay daño y roba una carta. Esto es interesante. Gana dos de bloqueo. Este también es muy bueno. Además, me puedo quedar con la paliza. Se nota, pero... Está bien. Pero ahora alegre. Cada tres turnos gana. Vale, eso es bueno siempre. Como aquí. Y luego quiero ir a la hoguera para reforjar algo. Un moquillo. Madre mía. ¿Qué me va a dar? Me ha sido una defensivo. Y él ha empezado en modo ofensivo. Voy a usar esto simplemente por su habilidad de mejorar. Esto, bueno. Lo juego por la... Porque es un puntito más de daño. Por carta. Vale. Él vuelve a hacer su habilidad. Mira, me puedo curar. ¿Cómo mola eso? Ponemos fuerza. El golpe. La paliza. Se divide. Estupendo. A ver si puedo matar el de 21. Vamos a este. Me da el bloqueo suficiente. Y le pegamos dos brazos. Pitajo corrosivo. Hay la herida. Vale. Esto se muere. Esto es bueno. Esto hace nueve. Y esto... Lo matamos aquí. Lo matamos ya. Y está aquí. Ahí está. Pues esto es la tal. Vamos. Vamos a probar un poquitín. La ataca abrasador causa 12 de daño. ¿Puede ser mejorada? No. No me interesa nada aquí. Vamos aquí. Vamos a forjar. Tengo mucha vida. No, estas no. A ver. Esto causa el daño 10. Vulnerable 3. Gana 3 de fuerza. Eso me gusta. Eso me gusta. Y esta también. Esta cura 6. Y esta por 0 es que es muy interesante. Venga, vamos a hacerla por 0. Es que es muy interesante por 0. Es que mira. Venga, le estoy fuerte. No voy a vendar, evidentemente. Vale. Solo por los ataques. Solo por los ataques. Cualidad. Vale. Este turno... Creo que ya se cumple, ¿no? O sea, también le tengo 4. O además la fuerza. Primero me va a matar a esto. Yo que le meto a matar el brazo a esto. Yo que me va a pegar fuerte porque no le... Le hago daño. Vale. He hecho un min letal. He hecho un min letal total. Porque tenía 3 golpes. Le podía haber matado. Aún me lio con los numeritos un poco. Por eso lo suyo. Para que no os pase como me pasa a mí. Esto me da... Me ha pillado otra paliza. Para que no os pase lo mismo. Mirar el texto de las cartas y así es más fácil. Si no te pasa. Vamos a defender. Defender. Y le pegamos esto. ¿Me quedaba uno? Bueno. ¿Solo he gastado dos? No me doy ni cuenta. No me doy ni cuenta. Mira, esto es bueno. Son 4 ataques. No, me tengo que pagar algo mal. Ahora debería ganar algo de defensa. Vamos a defendernos. La paliza. Aquí me voy a vendar. Y realmente el vendar lo puedo usar siempre. Antes hubo un combate que estaba herido y no usó el vendar. Pues capaz de sido. Tío, pues buenísimo el vendar. Es que... Puede curar todos los combates ahí. Que mete 9 y 9 y 18. Y tiene 5. Vamos a matar la pegada. Pues en el turno le lo mato. 8 no le voy a hacer seguro. Hala, a tu casa. ¿Dónde el bloqueo? Vamos a quitarme la de esta. Me gusta más la del bloqueo que directamente... Quedar el bloqueo. Esto ya me agota. 1. ¿Qué me quedan con las palizas estas? Las palizas están molas. Vamos por aquí leche. A ver si me da algo espacial. Lleno de tubos de ensayo. Vasos, matraces, forzas, bla, bla, bla. Buscar algunas pociones. Qué bueno. Pues a mí esta la vamos a descartar. Y vamos a pillar la explosiva. Por si sale el típico encuentro de bichos muy pequeñitos. Vamos a bajar. Está interesante. Vamos a mejorar el vendarse. Que son 6 todos los turnos, todos los combates. El super moco. Ah, pues mira. Me va a venir bien en la posición esta. Adentro de fuego. Bueno, no hay daño. Puedo ponerme 12 bloqueos. Me voy a guardar esos 12 bloqueos para... Un golpe fuerte. Porque ahora me pasa a ir lo de curarme. Un golpe fuerte. Un golpe fuerte. Oui. ¡De acuerdo! Un golpe fuerte. Es unaeta propia. Oló. Nos ejemplos. si le hacen mucho daño no te ataca acaba de aprender algo en este combate como solo pasa un golpe vamos a guardar la poción esta para cuando se dividan en muchos chiquititos y la usamos ahora este se va a dividir voy a cargar un manto y 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 van y y y y y y y y no lo puedo matar vamos a defenderlo un poco voy a matar 15 si el turno se agarró, muere que lo huela vale vale, he dicho yo que muere muy rápido, ¿no? de pena he dicho yo que ese ladrón muere muy rápido ahora sí el combate me ha dejado al tanto de caillo, ¿eh? con los balizos no va mal a ver, flexionar está guay porque es por cero me da 4, ¿eh? me da una maravilla de fuerza vale, este bicho solo vale, beneficio cuando juega una carta que no es verdad madre mía madre mía la leche le he pegado le he pegado tanta leche es una leche buena no hay dolor segundo aliento gata todas las cartas de los ataques de tu mano y gana 5 bloqueos por cada una y luego está esto que es día de daño a todos esta me gusta la anda quita, quita quita, no me quemas de aquí vamos por aquí, ¿no? sí serpiente mega chunga madre mía no, estoy confuso ¿cuánto dura la confusión esta de 100 para siempre? ¿cuánto dura la confusión esta de 100 para siempre? bueno, yo al siguiente turno debería poder matarlos el armamento me encanta el armamento me han mejorado ya directamente ¿vale este? vamos a matar primero este que tiene mucha vida jugamos esto flexionamos la paliza azul 48 armaduras vamos a dejar de andar la basa voy a bajarle un poco la armadura bueno, es que este turno no ha ganado nada vamos a robar cartas con esto si me ha bajado esto, tío si me ha bajado esto ha dado de vida jaja, claro se ha muerto por el efecto tío, qué bueno no he esperado hacer tanto daño qué barbaridad desenfreno causa 8 de daño cada vez que la carta es jugada aumenta su daño por 8 en este combate qué guapa esta flexionar también es que flexionar es brutal a ver el ataque doble está brutal, eh a las palizas me ha salido un combo bastante chulo con las palizas con las palizas me la 끼 van también con las palizas enderá más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... Este no me sirve. Crea dos copias de una carta. Ataque de poder en tu mano. ¡Interesante! va por aquí va a eliminar la carta va a eliminar creo que me he equivocado quería quitar un golpe normal ah mira cuando descanse vamos aquí quiero descansar ahora que estoy bastante bien mal de salud no, estoy bueno vale, estoy mejorado no debería, me he pegado aquí primero esto es muy bueno y lanzamos a esto que no me haga mucho creo que he gastado un poquito más para cenar que si no luego se la comuna a ver, este mete de 15 esto lo voy a desasegurar realmente lo voy a desactuar 14 y 14 son 28 vamos a dar este 5 tengo no tengo nada esto me da una carta agota una carta roba dos cartas si he agotado una carta es bastante bueno porque te voy a quitar cartas malas ¿qué es esto? para quitarte cartas malas simplemente vamos a dormir aquí levantar pesa vamos a descansar estoy muy mal de vida que hubiese bien de vida así pues tengo que tirar por aquí madre mía pues voy a intentar matar a alguno con la paliza a ver si tengo suerte ese golpe así un poco dejarlo a antes y dejarlo a a 11 a ver con la gata por lo menos puedo matar a uno a ver mira me mato con esto no me han dado ni una carta de ataque soy un desgraciado vale ese se va a morir que luego si no la usa se te acumula echamos el cuerpo pacto de llamas apurar ¿veis como mola? pues yo así me quito la herida ataque doblea paliza es dos veces la paliza la paliza dos veces es brutal travezazo la ira no está mal porque tengo unos mazos muy fuertes muy grandes a la hora de meter la ira tengo un mazo bastante grande como para que la ira me haga mucho daño primero vamos a matar siempre este parece el siguiente turno con cada dos ataques se muere con dos ataques ya se muere no, os van a atender por esto voy a curarme quizás no debería haber curado porque luego me puedo curar más pero no está más mira no, no, no no, no no pega de 10 y se acaba el combate vamos a tener que descansar y ya está bueno esto es muy bueno no te ha bloqueado, eso puede ser un turno salvarte el culo pero salvártelo muy bien ahora vamos a poner el turno ahora vamos a poner el turno el que sufra el que sufra el que sufra el que sufra las heras van al descarto me va a doler a mi me va a caer que pena ahora descansaremos en la grilla esa ya va a caer no, si no me mata estoy bien mal en serio que eso no es dado un golpe y lo mataba que vida madre mía bueno, pues vamos con el tercio de la vida con el boss puede que este sea el final vamos a jugar esto que durante todo el combate voy a curar ya voy a quitarme flexionar a ver si robo ataque o algo 18 pegan ya madre mía pues veo me parece que el fin de nuestra aventura va a ser este vuelve a aparecer 18 pues yo no puedo contra todo pues estos son 26 me mata no, pues se acabó bueno pues aquí el primer run que he subido a youtube espero que os haya gustado verme morir y nada hasta otro vídeo suerte en vuestro camino viajaros